¿Qué es la investigación? Mantener la tranquilidad en Aguascalientes y las investigaciones más adelante saldrán y seguramente el fiscal nos dará la información. De no dejar el punto de la puerta en todo norte solamente fijo, sino de ojalá que en un mes podamos tener ya toda una estrategia de rondines. O sea, uno de los análisis que estamos haciendo es, sí es buena la puerta, pero también te mantiene ocupados a muchos elementos, tanto estatales como municipales de Hidroejército. Lo que queremos hacer es un grupo que esté ahí y otros más que hagan rondines en las entradas de las terracerías, que es ahí donde luego se nos meten. Las puertas son buenas, insisto, pero nomás están cubriendo un punto y eso no es el objetivo. Ya muchos saben que por ahí hay vigilancia y le das vuelta, le das vuelta, si te digo en Cocío, te das vuelta por San Pedro y luego pasas por El Salero y llegas a Cocío. Y sin ningún problema. Y sin ningún problema, exactamente. Entonces, yo mismo conozco muchas terracerías del Estado que necesitamos ir cubriendo y no mantenerte en un solo punto fijo.